... Yo llevo dentro de mí, llevo el ser empresario... ...muy pequeño, muy pequeño, en mi casa se hacía jabón... ...y aprendí a hacer jabón y se lo vendía a mis tías... ...vi venir la sustitución de la caja de madera... ...que se empleaba entonces para los productos hortofrutícolas... ...por cajas de plástico y aquello me impresionó... ...una feria muy importante que se celebra cada tres años... ...en Düsseldorf, de plásticos y me llevaron a ver... ...tres fábricas para que yo viera el comienzo... ...de los fabricantes de asientos por los campos de fútbol allí... ...eso me dejó el veneno metido, me metí en los asientos... ...empecé por el circuito de Jerez... ...que son 50.000 plazas de tribuna... ...y después hicimos también el circuito de Momeló. ...una empresa tiene que ser... ...lo primero y todo valiente... ...cogieron malos tiempos, una suspensión de pagos... ...otras suspensión de pagos... ...de todas he salido brillantemente... ...que son, las concedo yo, dos medallas de oro... ...estaba preparando un equipo detrás y he llegado... ...a tiempo y está la fábrica creciendo más que nunca... ...la empresa familiar... ...mis hijos se están hechos una piña... ...y se han hecho cargo de lo que yo hice... ...no sé a dónde van a llegar... ...pero lo llevan muy bien, muy bien... ...eso es mi mayor logró...